Si trabajas, impuesto de la renta de personas físicas. Si ahorras, impuesto del patrimonio. Si consumes, impuesto del valor añadido. Si inviertes, el impuesto de transmisiones patrimoniales o de actos jurídicos documentados. Si lo regalas, el impuesto de donaciones. Y si te mueres, el impuesto de sucesiones. Impuestos, impuestos, impuestos. Y no llega. Y tenemos deuda pública. Rebelémonos frente a ese espolio fiscal.